¿Ya llegaron a un acuerdo? No, estoy llegando. ¿Cómo estás? ¿Qué dice usted? Aquí no tiene cita. Tienen que sacar la cita para venir aquí. Primer rector. ¿Sabes que van a sacar la cita para poder ir para aquí? Tantito, si estás aquí, tienes gracias. Muy amable. Aquí llevo yo la lita, así no. ¿Quién viene? ¿Dónde está el otro? ¿Quién viene? 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 ¡Suscríbete al canal!